Divina Proporción El retrato de Luca Pacioli Un rombicuboctaedro de cristal transparente Un sólido arquimediano Medio lleno de agua Pende de un hilo Casi parece ingrávido Mágico ¿Será un experimento? ¿Tal vez está midiendo capacidades? ¿Observa refracciones? Toda la composición del cuadro Alegoría a la Divina Proporción Retrato de Luca Pacioli Pintado en 1495 Mantiene estrictas relaciones geométricas Todo está estratégicamente colocado Arriba lo etéreo Lo grávido abajo Todo está equilibrado En la esquina opuesta Al rombicuboctaedro transparente Se contrapone un dodecaedro de madera Sobre un ejemplar de la primera obra de Luca Pacioli La suma de aritmética ¿Qué le sirve de pedestal? En el pizarrín El matemático Fray Luca Pacioli Está dibujando un triángulo equilátero Inscrito en una circunferencia Elementos de Euclides Cuyo nombre está grabado en el marco Euclides Fue el padre de la geometría Solo diré de él Que su obra Los elementos Ha sido el segundo libro más leído de la historia de la humanidad Después de la Biblia Casi nada Tras el matemático un caballero Su alumno y mecenas Dicen que es el duque Guido Baldo da Montefeltro Lo dudo Componen también la escena Y se hacen indispensables para crear la dimensión oculta Una tiza Un compás Una escuadra Y una nota con la firma del propio autor Pues si trazamos las fugas de estos objetos En relación con la posición de los personajes Y teniendo en cuenta el primer plano de la pieza de cristal Podríamos asegurar Que son tres los retratados El mecenas El maestro Y la obra culta De divina Proporzione Pues en el Rombicuboctaedro Ocho triángulos equiláteros Y dieciocho cuadrados Un total de veintiséis lados Que dicen simboliza pureza y atemporalidad Se refleja un palacio Dicen que es el de los duques de Urbino También lo dudo Pero si os fijáis También encontramos un personaje Parado justo en el triángulo que vemos En el centro de la figura A la derecha El que parece ser el pintor Tal vez Leonardo Vestido con un sencillo hábito Y sentado en un banco corrido Una figura pequeña y oscura Casi una sombra se apoya en su hombro Podría ser un niño Podría ser un niño Y libros Varios libros amontonados A mí me parece vislumbrar un rostro Que observa el rombicuboctaedro Octaedro con satisfacción Estaré flipando ¿O será la figura oculta? ¿O será la figura oculta? ¿El tercer rostro que todos intuyen Pero nadie ve? ¿Lo veis vosotros? El misterio está servido Con una equilibrada y perfecta guarnición De geometría, magia y matemáticas Que en aquella Italia humanista Donde se buscaba el conocimiento universal Parecía ser el camino más directo Hacia la comprensión del origen de la creación Luca Pacioli nació en 1445 Era un gran matemático Paisano de Borgo Sansepolcro Como Piero de la Francesca Veinticinco años mayor Que fue su maestro Al que admiraba y seguía Luca Pacioli difundió la investigación teórica Sobre los volúmenes de Piero de la Francesca Pero Piero no sólo influyó Por sus trabajos geométricos y matemáticos La obra pictórica de Piero Además de solemnidad Reflejan todos estos estudios con rigor Y construyeron los pilares del Renacimiento Y los fundamentos para muchos artistas Como Bramante Girlandayo Mantegna Botticelli O Leonardo da Vinci Que, por cierto, hizo las ilustraciones Para la divina proporción 60 dibujos de formas geométricas Realizadas con sumo gusto A pluma y acuarela La influencia de Pacioli en Leonardo es obvia Y se refleja en sus cuadernos Que en esta etapa se llenan de construcciones realizadas con regla y compás Cálculos, secretos y sueños como el de volar Escribe en el cuaderno atlántico Un pájaro es una máquina que funciona según las leyes de las matemáticas Está al alcance del hombre Reproducir esa máquina con todos sus movimientos Aunque no con su misma fuerza A esta máquina construida por el hombre Solo le faltaría el espíritu del pájaro Y ese es el que el hombre ha de imitar con su propio espíritu Dicen Jacopo de Barbari Es el autor de esta obra realizada en 1495 Que se conserva en el Museo Capodimonte de Nápoles El fraile Pacioli prefiere ser retratado con los utensilios de su oficio en este cuadro Y su obra suma de aritmética Enseñando las verdades demostradas de Euclides El libro que señala con su mano izquierda En lugar de retratarse con las prometedoras verdades del Evangelio Dando a entender que las matemáticas son el orden de las cosas Todo se reduce necesariamente a número, peso y medida Luca, al que se le considera padre de la contabilidad Dio clases en universidades y escuelas Formando empresarios y comerciantes Tuvo varios mecenas Los Gonzaga de Mantua Los Ventiboglio en Bolonia Los Montefeltro de Urbino O el gran duque de Milán Ludovico Sforza Que en 1496 Invita a Pacioli A impartir docencia en la corte Luca En 1498 Termina su obra maestra Divina Proporzione Que según su dedicatoria Se origina en las conversaciones científicas De ese brillante entorno de la corte de Ludovico el Moro Al que también pertenecía Leonardo Seguramente Pacioli Maestro de Leonardo En la Sagrada Geometría Platónica Colaboró con él En la estructuración geométrica del Cenáculo Donde se mezclan las teorías neoplatónicas de Ficino El amor es el deseo de la belleza que se perfecciona en Dios Con conceptos cristianos Dios es amor Y en las proporciones que se relacionan con el propio ser humano Como plasmaría da Vinci en su Hombre de Vitruvio Donde da Vinci creyó haber encontrado la cuadratura del círculo Portada del ejemplar de 1509 Caro lector Como habrás podido observar En el ejemplar que tienes en la mano He dejado amplios márgenes Porque estas materias duras Arduas y difíciles Solo pueden ser leídas pena en mano El demiurgo es En la filosofía platónica La divinidad que crea y armoniza el universo Los cinco sólidos platónicos Se corresponden con los elementos Tetraedro fuego Exaedro agua Octaedro aire Y cosaedro tierra Idodecaedro Éter Proporción divina explica la demiúrgica condición De crecimiento armónico Y constante De un segmento Hacia el infinito En sus dos opuestos sentidos Hacia lo grande Y hacia lo pequeño Manteniendo inalterables sus propiedades Y resultando como cociente El número irracional Representado por la letra griega Fi 1,61803 En honor al escultor griego Fi Dias Y volviendo al triple retrato Encontramos la sección áurea En el triángulo donde la tiza señala el número fi Retrato de un joven de 22 años 1475 1475-1480 Giovanni II Ventiboglio tenía apenas dos años cuando murió su padre Aníbal Ventiboglio Y gobernó su primo Sante Hijo del tío Ércole Con la muerte de Sante Giovanni II Ventiboglio Asume el poder de Bolonia Y a su viuda Ginebra Esforza A la que aprecia Y con la que siempre se había llevado bien Se casó con ella dos años después de asumir el poder Reafirmando así sus lazos con Milán Y ganando una mujer renacentista Culta, educada y bella Y prolífica Pues dio a Giovanni once hijos Como once soles Que además de alegrías Le procuraron alianzas Pues hábilmente los fue prometiendo con familias poderosas Como los Gonzaga de Mantua Los Malatesta de Rimini Los Rangoni de Modena Los Manfredi de Faenza Giovanni II resultó ser un príncipe excelente Lio prestigio a Bolonia Ennobleció la ciudad con grandes obras de arte Que aún hoy se pueden disfrutar Apostó por el estudio y la modernización Atrayendo ingresos y divisas Llevó a cabo un grandioso proyecto de ampliación del canal Navile hasta Ferrara Que convirtió a Bolonia en un puerto de mar Además, mejoró la calidad de vida de los boloñeses Fortaleciendo el servicio de limpieza Mejorando el suministro de agua Saneando el alcantarillado Puso límites a la usura Creando un monte de pieta Y limitó el precio a los cereales Protegió a los niños huérfanos y abandonados Pero la envidia es muy mala Y los conspiradores abundan Sante Ventiboglio había iniciado la construcción del Palacio Ventiboglio Giovanni II terminó el palacio más hermoso de Italia Constaba de dos plantas rematadas por almenas Destacaba una torre campanario Era magnífico Incluía cinco patios Dos jardines llenos de fuentes y estatuas 240 habitaciones flanqueadas por otras muchas habitaciones más pequeñas Salones decorados por frescos De Francesco Francia Lorenzo Costa Francesco del Cosa Representaban las gloriosas hazañas de los dioses y de los Ventiboglio Como el famoso torneo de 1470 El Palacio Ventiboglio era llamado la Domus Aurea Dicen que porque los capiteles y cornisas de la fachada Estaban revestidos de oro puro Podría ser porque estaba construido guardando el orden de la divina proporción Incluso, y si fuera el revés Que el segmento áureo hubiera sacado su nombre de ahí ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es cierto que el segmento áureo no fue bautizado así hasta el siglo XIX Pero tal vez la inspiración viniera del recuerdo de este equilibrado palacio Porque no hay nada más bello, ni más perfecto, ni más recordado que lo que se ha perdido Y el Palacio Ventiboglio, tristemente, ya no está con nosotros Fue destruido tras la expulsión de los Ventiboglio En 1505, un terrible presagio La torre Ventiboglio se derrumba en un fuerte terremoto Los Ventiboglio tuvieron que huir a Milán Expulsados de Bolonia por el papa terrible, Julio II Apoyado por tropas francesas El 3 de mayo, el populacho, instigado por Mar Scoti Tomó al asalto el palacio Saquearon, robaron, destruyeron y demolieron Pero en Italia, incluso los palacios se vengan Y este grandioso palacio, el más bello de Italia, tuvo su vendetta 23 plebeyos murieron en el caótico derribo de la fachada Otras 40 personas en el tumulto destruyendo los interiores Las bóvedas se derrumbaron sobre los demoledores Matando a otros 36 ¡Vendetta! Dicen que los pintores de sus frescos lloraron Ginebra Esforza murió del disgusto al enterarse de las fatídicas noticias El palacio había sido destruido hasta sus cimientos De la soberbia construcción no quedó nada más que un montón de escombros Al que los boloñeses llamaron Ilguasto Uno de los míneos fragmentos que se conservan del antiguo palacio Recolocado en otra fachada Es el retrato esculpido de Giovanni II Ventiboclio Que me ha servido de pista e inspiración Para afirmar que es Giovanni II Y no mi dobaldo el que aparece en el retrato de Luca Pazzioli Alegoría a la Divina Proporcione Y su desaparecido palacio Ventiboclio El que se refleja en el etéreo y misterioso Rombicuboctaedro de cristal Del que se han hecho maquetas Demostrando que sus reflejos son inventados Pues no se corresponden con la realidad De lo que en verdad reflejarían sus caras Medio siglo más tarde Un familiar, Constanzo de Ventiboclio Construyó en Bolonia otro bello palacio Ventiboclio Que aún sobrevive en nuestros días Cuenta, cuenta ¿Habéis visto la mosca? 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 Gracias.